Crear para continuar avanzando. En un contexto donde nada se detiene, la creación y aplicación de tecnologías emergentes tiene un impacto cada vez mayor. Desarrollar máquinas inteligentes que solucionen problemas, que faciliten la vida y que transformen la forma en que vemos el mundo, es la labor principal de un profesional de la Ingeniería Mecatrónica de CETIS Universidad. El programa de Ingeniería Mecatrónica de CETIS Universidad te prepara para el diseño, construcción e integración de máquinas y sistemas automáticos para el sector industrial, comercial o de servicios. Además, a aplicar la innovación en los procesos de fabricación, automatización y robot. A generar proyectos que le agreguen valor a las empresas. Es momento de repensar el mundo y de dar soluciones tecnológicas en beneficio de todos. Con nuestro nuevo modelo educativo multiexperiencial, transformamos tu experiencia en el aula y diversas etapas de tu vida estudiante. Ofreciéndote una Ingeniería Mecatrónica con una perspectiva humanista, un programa flexible y de aprendizaje experiencia. Además, al egresar no solamente obtendrás un título profesional, sino también certificaciones en áreas selectas de estudio y una sólida experiencia en el mercado laboral. Con la Ingeniería en Mecatrónica de CETIS Universidad, cambias tú, cambia el mundo.